Buenos días chicos y chicas, bienvenidos un viernes más a la hora de los beques de la biblioteca pública Ana de Castro de Valdepeña, vuestra biblioteca recordad siempre la más cercana y que está siempre con vosotros. Bueno, vamos a ver, como todas las semanas, pues os traemos un cuento, un cuento que en este caso, y como habéis visto justo en la primera imagen, pues se llama Eloisa y los bichos. Es un cuento escrito por Jairo Buitrago e ilustrado por Rafael Jogster. Y bueno, pues es un cuento que viene tratando una misma temática o unas mismas temáticas que hemos ido contando, fundamentalmente yo, en el último mes, mes y medio. Bueno, pues es un cuento que trata el tema de aceptar la diversidad, de, bueno, pues los problemillas que tenemos cuando nos encontramos ante un cambio drástico, un cambio radical importante, y el hecho también, por supuesto, de aprender a superar nuestros miedos, tanto en niños como en adultos. Bueno, por lo que veis, son tres temas, pues, muy interesantes y que vienen concentrados en este cuento que tenemos aquí. Bueno, pues la protagonista de este cuento, como bien dice su título, es Eloisa. Es una niña que, bueno, por motivos de trabajo de su papá, se tiene que cambiar de ciudad. Y al cambiarse de ciudad, pues, conlleva cambiarse de colegio también. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que Eloisa, al principio, pues, lógicamente se siente un poquito mal, se siente como un bicho raro porque es la diferente, es la nueva. Bueno, pues, la miran por la calle, la miran en el colegio, en su clase, en el recreo. En fin, ella se siente observada y, bueno, pues, está un poco disgustada. Asimismo, a ella le pasa un poco con el resto de la situación que tiene ante ella. Ella ve, bueno, pues la situación como rara, como extraña. La gente la ve, bueno, pues también diferente, incluso hasta cierto punto monstruosa, ¿no? Y lo vais a poder ver en las ilustraciones. ¿La situación de Eloisa va a ser así para siempre? Bueno, pues no. La situación de Eloisa, lógicamente, va a cambiar con el tiempo porque todo cambio sugiere un tiempo de adaptación. Y eso es lo que va a tener Eloisa y su papá. Un tiempo de adaptación, al principio, pues, las cosas son complicadas, pero luego se van haciendo un poquito, un poquito más fáciles, ¿de acuerdo? Todo eso, evidentemente, sin que su papá y Eloisa olviden su origen y de dónde vienen, ¿de acuerdo? Bueno, en definitiva, como os decía, unos temas súper interesantes que están presentes en la actualidad y siempre, por supuesto. Y, nada, pues espero que os guste mucho este nuevo cuento que os traemos. En la hora de los peques, un saludo y hasta la semana que viene. Adiós. Eloisa y los bichos, de Jairo Buitrago y Rafael Jokteng. Yo no soy de aquí. Llegamos una tarde cuando yo era pequeña. Y mientras papá buscaba trabajo, yo me quedaba en la escuela. Como un bicho raro. Al principio, la verdad es que era difícil no ser tan diestra con los deberes y ser la más pequeña de la fila. O que los recreos fueran tan inmensamente largos. Casi tan largos como la espera al salir del colegio. Era todo muy triste y aburrido. Volvíamos a casa sin hablar absolutamente con nadie. Y algunas veces nos perdimos en la ciudad. Pero todo tiene su parte positiva. De perdernos tantas veces, aprendimos a conocer la ciudad. Con el tiempo, ya me sabía hasta el camino a la escuela. Y ya no me importaba tanto que papá se tuviera que marchar. Porque los días cada vez pasaban más y más rápido. Y yo me sentía cada vez más y más feliz. Poco a poco nos hicimos al lugar. Sin embargo, eso no significa que nunca olvidamos lo que se había quedado atrás. En definitiva, es verdad que no nací aquí. Pero es en este lugar donde aprendí a vivir. Y colorado colorín, este cuento llega a su fin.